hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a battletech cambiamos de empleador esta vez vamos a trabajar para la liga de mundos libres nos adentramos en territorio hostil a través de una misión que nos están ofreciendo el caso es que han encontrado un objetivo que quieren que aprovechemos hay una lanza realizando una lanza capelan que está realizando una patrulla de largo alcance y se está quedando aislada de las fuerzas de apoyo si golpeamos rápidamente debería ser posible destruir esta lanza antes de que el mando capelan pueda mandar nuevos refuerzos a la zona por lo tanto es una misión de golpear y salir corriendo aunque nosotros no solemos salir corriendo ni muchísimo menos aunque todo dependerá de las circunstancias vamos a coger menos piezas y más cantidad de dinero que eso siempre viene bien para mantener los mech que tenemos en activo y en caso necesario podemos vender algunos que no vayamos usando como ya ha hecho para recuperar algo de dinero reincorporamos a x-man y va a tener el placer el lujo el gustazo de pilotar un highlander qué maravilla qué tonelaje qué presencia qué armadura es que es una bestia es una bestia que que gozada vamos a desplegarnos que tengo ganas de verlo en acción empezamos un entorno marciano polvoriento horrible la verdad para ser sincero pero por lo menos es de día estamos en el área de enfrentamiento comandante el reloj está en marcha así que pongámonos también en marcha el objetivo está en esta zona una vez que acabemos con ellos puedes limpiar el área de refuerzos enemigos o dirigirte directamente a la zona de aterrizaje meyer nos confirma que estará en la estación esperando para la recogida y que bueno que si lo necesitemos pues que la llamemos bueno pues eso está hecho te llamaremos seguramente cuando acabemos con todos los enemigos y qué cantidad de polvo hay como ya os digo lo único bueno que tenemos ahora mismo es que es de día a diferencia de otras misiones en las que hemos estado de noche terreno muy abrupto por aquí también aunque compruebo que no hay zonas con radiación por lo menos aparentemente avanzamos hasta ahí y por aquí más de lo mismo para ocupar posiciones elevadas eso siempre viene bien y eix-man espera espera un momento espera eix-man no te muevas no te muevas porque qué aspecto más majo nuestro primer mech de asalto en esta compañía mercenaria de acuerdo vas a moverte hasta ahí un poco rezagado te quedas respecto al grupo es cierto pero también es normal es normal son muchas toneladas la movilidad no es tan grande como pudiese ser por ejemplo el de un mech de 55 toneladas no es que no hay color por cierto otro mes de 50 toneladas por esa otra zona y que sepamos no sé si habrá más momento parece que no continuamos avanzando pero con un sprint porque si no vas a poder disparar aquí si hay zona irradiada así campo de radiación podemos venirnos hasta aquí tranquilamente conseguimos muchos puntos puntos de evasión que eso es importante y detectamos vaya mira qué sorpresa qué sorpresa 45 toneladas y 75 toneladas esto ya es un poquito más grande ojo con eso lo malo es que están detrás de esta loma y no los tenemos bien localizados desde aquí podrías disparar de aquella manera nada pero un sprint 20 hasta aquí le eches con el campo de radiación me da rabia por las temperaturas que es que van a subir drásticamente y no nos interesan desde luego que no nuestro turno nuevamente hanón hasta aquí mira si puedes disparar lo vas a hacer qué tienes a tu alcance un orion ostras pero están bastante tocados y interesante fuego bastante bien y ahora x-man tu turno con esas lanzaderas de misiles de largo alcance algo puedes hacer sí 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 desde luego que si ven hasta acá y dispara genial oye espérate nos informa meyer que está viendo tropas enemigas acercándose no puede ser más si todavía no hemos terminado con estas vaya 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 no hemos terminado con estos vienen otros de acuerdo que de momento son mech bastante asequibles incluso están dañados pero claro si se empieza a montar aquí una fiesta enorme vamos a tener demasiados objetivos a los que dar caza veremos cómo se desarrolla el asunto yukon ven para acá vamos a seguir insistiendo en este otro orion dale muy bueno auto cañón destruido antes se impactaste de forma crítica ahora ya lo has destruido mira te devuelve el juego es ni si con tu thunderbol avanza e insiste en este orion vamos a por él directamente ni nos lo pensamos muy bueno muy bueno esa explosión de munición letal muy muy dura hanón hasta aquí vaya la línea de visión me parece a mí está un poquito jorobada efectivamente desde ahí no podría disparar es que quiero seguir dándole caña a ese orion bueno pues que así sea ven aquí dale duro maravilloso disparo letal muy muy duro exman le vas a dar caña a este hanshback es que como le files bien como le des bien castigo durísimo esa estabilidad maravilloso espera un momento ya están llegando esos refuerzos enemigos de los que nos había hablado anteriormente meyer maldita sea comandante puedes encargarte de ellos nos darían también una bonificación si los eliminamos pero sé cauteloso porque te puedes ver sobrepasado es que son cuatro enemigos más ya podemos darnos vida para acabar con estos otros aunque lo que más me preocupa en principio son las temperaturas que este entorno no acompaña la verdad pero bueno ya lo gestionaremos poco a poco los ataques cuerpo a cuerpo si son unidades ligeras contra las que nos vamos a enfrentar pues puede ser algo bastante a tener en cuenta pero vamos las temperaturas ya os digo que de momento es lo que más me preocupa ahí aguantamos bien esos impactos muy bien Yukon perfecto ahí se empiezan a desplazar de 55 toneladas prefiero no verlo de 50 toneladas también bueno no quiero verlo pero me lo están enseñando a ver 45 toneladas por esta otra zona tenemos que darnos mucha mucha vida Yukon muévete para acá y dale caña a ver estas temperaturas se van a poner bastante tórridas sí pero dale vamos a ahorrarnos el disparo de precisión de momento a ver si podemos utilizarlo para unidades un poco más contundentes es que está caído sola muy bien ¿de cuánto era este? 65 toneladas vale mira el disparo de precisión podemos ahorrarlo para mech de este porte 65 toneladas yo creo que se merece un disparo de precisión Hanon vamos a ver tenemos este Shadowhawk si te desplazas para acá uff uff bueno el caso es que quiero conseguir también puntos de evasión y atacar a este Shadowhawk pero va a ser complicadillo así que nos vamos a mover para acá y vamos a darle caña al Blackjack objetivo Blackjack muy bonito muy bonito Snissi vas a moverte ojo con esos campos de radiación hay que controlar las temperaturas al máximo todo lo que se pueda dispara con todo y nos quedamos ya al límite fuego pierna derecha destruida bueno bueno y muchas más cosas el torso derecho el brazo ahí está cayendo genial tenemos una potencia de fuego muy muy bestia eso hay que tenerlo en cuenta pero claro es que son unos cuantos enemigos bien X-Man vas a venirte para acá disparo múltiple sería ideal yo creo que podría venirnos muy muy bien un disparo múltiple mira con los misiles de largo alcance por aquí y con el resto de armas por acá la línea de visión se interrumpe debido a este saliente pero algo podremos hacer fuego algo de daño sobre el Blackjack y este Shadowhawk se come unos cuantos impactos muy bien ostras bestial bestial una explosión de munición devastadora a bordo de ese mech enemigo y tenemos espérate no puede ser más refuerzos que están llegando bueno esto se pone muy emocionante mucho mucho la parte positiva de que vengan por aquí es que si avanzan van a comerse este terreno irregular y podemos derribarlos eso está muy bien Hanon te vas a mover poquito pero lo justo para disparar ahí torso central fuego destruido objetivo principal destruido hemos terminado aquí nos dice si queremos pues si podemos retirarnos está en la zona de aterrizaje nuestra compañera Meyer pero no nos vamos a ir tenemos todavía mucha fiesta otros 4 mech vienen por acá y tenemos que seguir probando nuestro Highlander claro que si tú mira lo que vas a hacer es echarte una carrerita ven aquí vamos a mantenernos detrás de esta loma de momento protegidos nos refrescamos también un poco refrigeramos estas temperaturas conseguimos puntos de evasión vamos por aquí eso es muy bien X-Man tú vas a hacer también lo propio porque es que necesitamos mucha mucha refrigeración así que en este turno no atacamos nos quedamos tranquilitos pero ya viendo lo que se nos viene encima que son estos 4 enemigos y otros 4 que están aterrizando por acá desde luego el combate se nos está yendo de las manos retírate si lo necesitas comandante con bonificación o sin ella nosotros ya hemos cumplido con el contrato bueno pues eso también es cierto pero oye esto es divertido a ver como salimos de esta bien ahí está X-Man aguantando perfectamente este lateral nos lo puede machacar bastante tengo que desplazarte Hanon y ponerte en una posición un poco más ventajosa por lo menos mejor encarado Blackjack avanza y dispara a nuestro Highlander eso es pero se pone en terreno irregular eres candidato a una salva de misiles a ver a ver a ver quién más quiere venirse por aquí algo más se mueve de momento que sepamos no ahí ahí están sí señor 50 toneladas que atravesa terreno irregular Hanon vas a ser el primero en moverte te vas a venir para acá y vamos a empezar a darle a dar caña al Blackjack puede estar bastante bien vamos por aquí bueno 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 no me lo creo no me lo creo pero qué es esto qué suerte hemos tenido bueno está bien eso disparo certero al torso central machacamos ese mech enemigo y viene este Thunderbolt para incordiar un poquitín a Aix-Man Yukon vas a avanzar este es un buen sitio le damos caña al Thunderbolt creo que sí ven por aquí disparo de precisión por favor torso derecho fuego muy buen disparo precioso muy muy bonito Snissi ya sabes lo que te toca volvemos a insistir en el Thunderbolt esas temperaturas dime que aguantan no aguantan refrigeración por favor ahora sí aguantan para disparar con todo paso de utilizar el disparo de precisión atacamos directamente muy bien muy bien Aix-Man avanzas un pelín lo justo para darle caña pero por los pelos por los pelos que rabia me da vamos a utilizar la ventilación disparamos con todo y si nos llevamos por delante al Thunderbolt de una vez pues genial bestial un ataque bestial no hay quien no soporte Wolverine que avanza yo no avanzaría muy tranquilo viendo como están cayendo sus compañeros yo tendría ya bastante miedito pero bueno Enforcer es que algunas unidades son pequeñitas en comparación con las nuestras la verdad es que sí el enemigo en esta ocasión está dando preferencia al número frente a la calidad y se está notando cañón de partículas también misiles sobre nuestro Marauder que aguanta bastante bien genial mech de 50 toneladas que avanza por este otro lateral del mapa hacia posiciones ocupadas por nuestro Marauder no sé si atacará no parece que de momento no ataca pero otro compañero que está un poco más apartado si realiza unos disparos con autocañones sobre Orión muy bien vamos a seguir haciendo lo que mejor se nos da que es destruir mechs enemigos tú vas a disparar bastante mal la verdad y tú peor todavía pero aún con eso tendremos que atacar vámonos por aquí vamos a disparar por acá pero desactivando unas cuantas cosillas eso es fuego turno enemigo vamos a ver que se les ocurre hacer atacar a Hanun con unos cuantos misiles Hanun te muevo a este saliente y disparas al Wolverine disparo de precisión este lateral ya está muy tocado vamos a darle en el torso izquierdo con un poco de suerte nos llevamos también el brazo bueno bueno sí genial genial bueno veamos avanzamos y disparamos podemos acabar con esta unidad pero hay que desactivar bastantes cosas este láser de largo alcance fuera aquí esto fuera ya podríamos disparar con mucha tranquilidad fuego ahí está cayendo muy bien habría estado genial reventarlo por completo pero no tenemos esa posibilidad disfrutamos eso sí de su caída Aix-Man vas a avanzar esas temperaturas van a estar un poco chunguillas seguramente sí 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 bueno deshacemos el cañón de partículas que es lo que genera muchísimo calor también estos misiles de largo alcance vamos a ver si acabamos con esta unidad que ya está aquí en el suelo eso es piloto incapacitado torso central destruido enforcer que avanza ataca a nuestro Highlander bueno tal vez un ataque cuerpo a cuerpo cuando tengamos ocasión podría sentar de fábula para recuperar temperaturas causar destrozos en ese make enemigo y vemos avanzar este Vindicator que ataca Sneezy daños internos nos informa Sneezy de momento no son preocupantes pero no podemos relajarnos que la fiesta todavía no ha terminado si te están reventando la armadura efectivamente y este mede 45 toneladas todavía desconocido nos lanza una salva de autocañones también sobre Sneezy rotura de armadura Hanon yo creo que te vas a tener que encargar de esta zona avanza al Hunchback que está en primera posición disparo de precisión torso central fuego bastante decente causamos serios daños no lo suficientes como para reventarlo pero bueno hombre no vamos a estar reventando los mech enemigos de una sola intentona eso está claro bajo esos misiles que nos están lanzando desde allí ese medio de 65 toneladas creo si 65 toneladas puede ser un pequeño problemilla Sneezy o tal vez esperan Yukon ven para acá ataque cuerpo a cuerpo muy bien tremendo torso central destruido estamos dejando esta zona del planeta llena de escombros Sneezy es que disparar vas a disparar más bien poco necesito que te muevas rápido puntos de evasión por favor ven por aquí ahí bajamos temperaturas conseguimos puntos de evasión y Aixman por tu parte vas a moverte claro que sí y disparar sobre estas posiciones con lo que puedas mira a ver cañón de partículas puedes activar estos misiles también no va a ser pasarse aunque con eso mira vamos a desactivar el cañón de partículas así aguantamos las temperaturas fuego muy buenos impactos vindicator que se aproxima dispara a Hanon se va recalentando debido a que se ha colocado en este campo de radiación blackjack que avanza ataca también a Hanon bueno es que estás ideal ahí en esa picuruta pues normal pero bueno ya te bajaremos de ahí ya te bajaremos como puede ser por ejemplo ahora mismo 20 para acá mucho mejor así fuego disipador de calor destruido eso en un entorno común en el que nos encontramos pues es un problema serio ahí están atacando nuevamente a nuestro marauder daños mínimos eso es Snissi todavía te queda un turno para conseguir la refrigeración de emergencia bueno pero si puedes atacar y será lo que hagas con todas las armas no puedes con todas las armas si quitamos este láser de tipo medio fuego fuerza central destruido bueno esto es un festival pero que cantidad de me que estamos destruyendo un sprint atravesarías esta zona irregular a no ser claro hasta que te traiga por aquí que también me vale perfecto y la X-Man mira necesito que avances un poquitín hasta aquí eso es tenemos otro Thunderbolt por esta zona disparar con todo va a ser misión imposible por lo tanto vamos a centrarnos en este Vindicator con las armas que podamos misiles de largo alcance fuera bastante daño ahí está retrocediendo el Vindicator que vuelve a atacar a Hanon daños internos en esta ocasión Hanon desde luego te voy a mover en cuanto me dejen te aparto un poquito te han cogido mucho cariño y eso desde luego no nos conviene vente para acá pero vas a seguir disparando sobre el Vindicator por favor disparo de precisión torso central fuego estupendo disparo letal ha dejado doblado a ese mech enemigo y este Thunderbolt que avanza para disparar de nuevo hombre a Hanon de momento es nuestro mech más dañado Sneezy ven por acá ahí vamos disipación de calor vale que no podemos activar este láser pues que así sea disparamos con todo lo demás fuego buen ataque yukon avanza y dispara mira a ver que armas puedes activar autocañón activado láseres todos los láseres disparo de precisión si me haces el favor eso es torso izquierdo fuego letal muy muy bueno magnífico X-Man tú también vas a avanzar disparar con todo va a ser complicado me temo de acuerdo disipación mira a ver perfecto dale duro fuego ese cañón de partículas sale por ahí despedido pero todo el armamento adicional la acaba impactando de forma letal ataque ataque sobre el thunderbolt pilotado por snissi queda un enemigo vamos a dar buena cuenta de él por supuesto Hanon vas a seguir insistiendo disparo de precisión no porque la línea de visión se ve interrumpida ni tal vez sea desaprovecharlo pero vas a disparar muy bien muy bien muy bien muy bien ya sabes lo que te toca ¿verdad? ven hasta aquí dispara con lo que puedas disparo de precisión torso izquierdo fuego este se va para abajo eso es bien hecho has conseguido eliminar a la fuerza opositora puedo realizar la abstracción ahora mismo no necesitas acercarte a la zona de aterrizaje misión completada dos millones que nos llevamos para la hucha hemos conseguido acabar con todas las unidades que por cierto han sido un buen montón de unidades cuatro bajas ha causado Aix-Man otras cuatro Hanon Snissi tan solo se lleva una y Yukon ha conseguido eliminar a tres enemigos venga cogemos esta pieza y todo lo que nos den a mayores pues bueno pues estupendo de acuerdo muy bien una misión de trámite ideal para poder probar a nuestro mech de asalto se ha dado bastante bien ha respondido adecuadamente es cierto que los enemigos tampoco es que fuesen durísimos y nos ha permitido llevarnos una buena recompensa a casa que eso es importante y como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en otro vídeo hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.